Música Bienvenidos a Cundinamarca Calidad de Vida, porque Cundinamarca si se ve, hoy transmitiendo desde el parque principal del municipio de Madrid. Comenzamos. Hoy, en Cundinamarca, Calidad de Vida. Con una inversión de más de 19 mil millones de pesos, Mosquera tendrá un nuevo y moderno hospital. En Fusagasuga, pequeños empresarios de la región expusieron sus productos en primera feria especializada del municipio. Canal Local de Televisión de Tocancipá cumple 17 años de labores, llevando entretenimiento a habitantes de esta zona del departamento. En famoso restaurante de chía, nos enseñaron a preparar uno de los platos tradicionales de la comida colombiana, el mondongo. Música La empresa social del estado, Hospital María Auxiliadora de Mosquera, le brindará a los habitantes del municipio un servicio de calidad. Estuvimos visitando las obras y conociendo las nuevas instalaciones. Música Estamos en la nueva zona de urgencias. Esta es específicamente la sala de espera de los pacientes que van a llegar por su propio medio. Vamos a tener unos consultorios de triax y cinco consultorios de médicos que estarán atendiendo las consultas de la comunidad. Vamos a continuar con los mismos servicios de primer nivel, pero ya con esta nueva infraestructura y con la operación que se va a hacer del nuevo hospital, vamos a tener la posibilidad de habilitar nuevos servicios. Servicios de segundo nivel que nos van a permitir prestarle un mejor servicio a la comunidad, como terapias, servicios de nutrición, servicios de psicología, y se va a reforzar todo lo que es el área de obstetricia y hospitalización, tanto de adultos como pediátrica. La nueva sede contará con un diseño moderno y práctico para lograr un mejor servicio a la comunidad y contará con una amplia área de emergencias y consultorios. Este es un nuevo servicio que no contaba antes el hospital. En el hospital vamos a tener en esta zona siete camas habilitadas para hospitalización. La construcción, que ya está en su segunda fase, tiene una inversión de 15 mil millones de pesos en obra y 4 mil 700 millones para dotación. Hemos buscado fortalecer los servicios de salud con otros programas. Actualmente contamos con el servicio de medicina domiciliaria, que son cinco unidades médicas con las cuales se están prestando los servicios de salud. Está dirigida especialmente a población en condición de discapacidad, a maternas, a gestantes y a adultos mayores. Esta institución de primer nivel pasará de 400 a 4 mil 400 metros cuadrados. Con respecto a lo que teníamos anterior, pues vamos a mejorar sustancialmente, vamos a tener unos buenos consultorios que cumplen con toda la normatividad. Hicimos un recorrido por la obra para ver algunas de las dependencias con las que contará este proyecto. Esta es la zona de odontología, vamos a tener cinco unidades. Esto también tiene una mojegora muy importante, pues va a beneficiar a nuestra comunidad en este servicio enormemente. El nuevo hospital se articula de manera legal a la red de hospitales del sector oficial para ofrecer a los habitantes del municipio un mejor espacio y mayor calidad en salud. La nueva sede contará con un diseño moderno y práctico para lograr un mejor servicio a la comunidad. El nuevo hospital contará con una amplia área de urgencias y consultorios. Vamos a nuestra primera pausa. Al regresar. Feria en Fusakazuka contó con la presencia de pequeños empresarios quienes expusieron sus productos. Canal local de Tocanticipá lleva cultura y entretenimiento a habitantes del municipio. ¡Ya volvemos! Lo más bello de Colombia. En Cundinamarca se ve. Ya regresa Cundinamarca. Calidad de vida. Estamos de regreso. Gracias a una iniciativa de la Alcaldía de Fusakazuka que contó con el apoyo de la Gobernación de Cundinamarca, los pequeños empresarios de la región tuvieron un espacio para dar a conocer sus marcas y ofrecer sus productos a los asistentes a la primera feria empresarial del municipio. En el parque central del municipio de Fusakazuka se llevó a cabo la primera feria empresarial 2014, en donde se reunieron los más de 15 microempresarios, artesanos y pequeños empresarios del municipio. Nuestro alcalde, el doctor Carlos Daza, ha querido realizar un fortalecimiento a las unidades productivas presentes en nuestra ciudad. Sabemos que no hay gran industria en Fusakazuka, por tanto, el desarrollo económico parte de la base de las microempresas. Todo nació de la idea de, primero que todo, quise recuperar la chatarra que muchas personas tienen de pronto en el patio de su casa, en fin. Que lo que está haciendo es dañando el medio ambiente. Eso es lo que más me interesa de lo mío, reciclar la chatarra para hacer arte. Los microempresarios tuvieron el espacio para mostrar sus productos y servicios, contando con la participación de panelistas, expertos en emprendimiento y asociatividad. Nosotros hacemos artesanía toda en madera y resinada. Trabajamos con dos amigas más, ya hace año y medio empezamos con los cursos que nos dieron mujeres ahorradoras aquí en Fusakazuka. Para nosotros es importante darnos a conocer dentro de la feria, no solo como feria, sino como muestra comercial, por tratar de buscar contactos y personas que quieran involucrarse, en nuestro caso, con el sistema del medio ambiente. La calidad, la innovación y el liderazgo son las principales fortalezas de los empresarios del municipio de Fusakazuka. Más de 50 empresarios recibieron capacitación tributaria e incentivos para gestionar el desarrollo económico del municipio. Hacer una muestra de lo que estamos haciendo con los 36 artesanos de Fusakazuka en convenio con la gobernación de Cundinamarca y el convenio con las artesanías de Colombia. Es fortalecer el producto de nuestros artesanos, crear identidad y sentido de pertenencia por nuestra ciudad. Por tanto, hemos venido en un trabajo continuo de cerca de dos meses y lo que tenemos hoy es la muestra del avance de ese trabajo. Siempre tienen las puertas abiertas a la comunidad, nosotros les brindamos la mano, estamos prestos siempre para colaborarles, para darles información, para brindarles nuestro servicio de la manera más amena y amable posible y humanamente que les podamos brindar a ellos. Niños, jóvenes y adultos tuvieron la oportunidad de conocer el talento y el emprendimiento de los habitantes del municipio de Fusakazuka. Gracias a ello, la feria se llevará a cabo anualmente y se espera la asistencia de pequeños empresarios de todo el departamento. El eje de la labor de los canales comunitarios es el servicio a la ciudadanía. Esto lo tiene muy claro la Asociación Antena Parabólica de Tocancipá, una organización que tras 17 años de creación sigue trabajando para llevar buena programación a sus televidentes. Educar, formar y entretener a través de la producción y difusión de programas de calidad y de interés para la ciudadanía es uno de los principales objetivos de los canales comunitarios del país. La Asociación Antena Parabólica de Tocancipá, APT-TV, funciona hace 17 años y poco a poco se ha ido fortaleciendo en tecnología, personal y parrilla de programación para beneficio de la comunidad. Nosotros hemos tratado de llegarle a la comunidad el día a día, dando a conocer todas sus necesidades, todo lo bueno, todo lo que necesitan a nivel del municipio, a nivel de cada uno de los sectores que tenemos aquí en nuestra comunidad. La labor de los canales comunitarios gira en torno al beneficio de la ciudadanía. Por eso se crean programas que enriquecen el alma y los conocimientos de quienes los ven. APT-TV ofrece una interesante parrilla que incluye gran cantidad de programas de producción propia. Crearte, que es un programa de manualidades, el noticiero que es a nivel del municipio, un magazine que se llama Magazine Franja 5, donde mostramos toda la parte deportiva, la parte de variedades del municipio y Paradigma, que es un programa de investigación. 2.400 usuarios aproximadamente tiene la Asociación de Antena Parabólica de Tocancipá, que en la actualidad trabaja para crear nuevos programas que les permitan acercarse aún más a la comunidad. Jóvenes talentos lideran estas producciones propias. El programa que yo coordino se llama Franja 5, es un magazine el cual se emite tres días a la semana, los lunes, los miércoles, los viernes, ese magazine tiene sus debidas repeticiones. Pero entonces el trabajo que yo realizo es coordinar toda la parte de producción de ese programa, hacer reportería, hacer notas, hacer entrevistas para ese programa. También durante la semana hago reportería para el noticiero APT Noticias. En la televisión comunitaria hay la oportunidad de realizar cosas, de generar formatos, de proponer nuevas ideas televisivas y con base en estas ayudar a la comunidad a formar un dispositivo, un puente entre la comunidad y entre los medios de comunicación que a veces hay como una distancia. Y eso fue lo que se trató de hacer desde que llegué yo, intentar proponer estas ideas con el trabajo en equipo y la ayuda de mis compañeros. Ellos tienen claro que la televisión comunitaria es equivalente a televisión social, cultural y ambiental. Por esto generan espacios que permiten la participación de la ciudadanía, muestran su realidad y los ayudan a solucionar problemas de la cotidianidad municipal. Un consultorio jurídico que ayuda a que las personas que están en el municipio sepan cómo se pone una acción de tutela, cómo se pueden desarrollar en las áreas legales, otra cosa es la parte de salud, la parte de reflexiones que tenemos con el padre, también con psicólogos para que las personas tengan una superación personal a través de pequeñas cápsulas semanales de consejos de vida para la superación y la calidad de vida de las personas. En el noticiero tenemos la sección de APT con la comunidad. El cambio tecnológico ha permitido mejorar el trabajo y la calidad de los programas que se producen. Cristian lo relata desde su experiencia. Se adquirieron nuevos equipos, se adquirieron luces, hicimos un cambio en el escenario, en el set de grabación y bueno, así se ha venido trabajando. Han sido ya casi dos años de arduo trabajo, de estar siempre ahí conectados con la comunidad, de intentar llegarle a ellos que es nuestro ser y así ha sido el trabajo, ha sido muy duro pero se ha logrado hacer muchas cosas buenas. Gracias a la excelente labor realizada, el canal obtuvo un premio a Mejor Documental con el trabajo Padre Gonzalitos, Inmortal por su Legado, en ComuTV 2014. Esta es la muestra del buen trabajo que realiza la Asociación de Antena Parabólica de Tocantipá que sigue su fortalecimiento para llevar a la comunidad más y mejores producciones de calidad. En este momento la Asociación Antena Parabólica de Tocantipá trabaja en la creación de nuevos programas que eduquen, formen y entretengan a sus televidentes. Vamos a nuestra segunda pausa, al regresar. El mondongo es un plato que se disfruta en todo el país. Hoy, desde Chía, nos enseñarán su preparación con un toque cundinamarqués. ¡Ya volvemos! Lo más bello de Colombia. En Cundinamarca se ve. Ya regresa Cundinamarca Calidad de Vida. Estamos de regreso. Es momento de que aliste lápiz y papel para tomar nota del paso a paso en la preparación de una exquisita sopa colombiana que tanto gusta desde la época de nuestras abuelas. Así nos enseñaron a cocinar el mondongo en cercanías al municipio de Chía. Por esta vía que conduce al municipio de Chía con el municipio de Cota, nos encontramos este restaurante. Se llama Marinilla Paisa y Parrilla. Un lugar típico antioqueño donde hoy nos van a preparar un delicioso mondongo. Hola Gladys, muy buenas. Muy bien, ¿usted qué tal? Bien, aquí preparándolo el mondongo. Ah bueno, entonces está todo listo. Cuénteme cuáles son los ingredientes. Los ingredientes son, para guisarlo, cebolla, cilantro, pimentón, cebolla redonda y ajo. Y un poquito de ajo. Esto es lo que es la parte del sazón. Del sazón. Pero hay otros ingredientes. Sí, la carne de cerdo, que no debe faltar. La carne de res, que tampoco debe faltar en el mondongo. Y el mondongo. Este sí es el protagonista. Este es el protagonista. Bueno, pues démosle vida a este mondongo Gladys. ¿Qué hay que hacer primero? Lo primero que apico es el pimentón. ¿Por qué arranca con el pimentón? Porque es lo más durito para sofreír. Ah, ok. Va en cuadritos. Cuadritos chiquitos. O sea, esta es una técnica buenísima. Para que quede bien, le saca como todo el jugo y quede bien fino. Si no le pide ahí, picamos la cebolla. Cebolla larga. Cebolla larga. Y ahora vamos con... El apio. El apio. Pero esas son hojas, ¿no? No hay tallo. No hay tallo. Son las hojitas para el sabor. También esto es como la cebolla. Oiga, el apio es importantísimo, ¿no? En la cocina colombiana. Para el sabor. Bueno, ¿y ahora qué vamos a picar? Vamos a picar el cilantro. Ahí está listo ya para echar algo bien. ¿Piden mucho el mundongo en este restaurante? Sí, sí. ¿De verdad? Más que la bandeja paisa. Más que la bandeja paisa. Porque queda riquísimo. Bueno, y entonces, cebolla. La cebolla redonda también. Va acá para el sabor. O sea, que tiene dos cebollas. Cebolla larga y cebolla cabezona. Y mira cómo se ve el guiso. Pero lo que no lleva es grasa. Se cocina sin aceite. ¿Puedes sofreír sin aceite? Sin aceite. Claro, porque la carne de cerdo va a alargar mucha grasa. Claro, por supuesto. Es dañino, ¿sí? Finalmente tenemos los ajos. Los ajos. Van los más chiquititos. Si puedan. Listo, Gladys. Ahora vamos a sofreírlo. Y luego, entonces, ¿qué se hace? Se pone una olla y vamos a poner esto ahí, me imagino. Ya está el guiso listo. Es lo más que demora. Ya montamos la olla con las carnes. Cayo, menudo, panza de res. Panza de res. Tiene muchos apelativos. Tenemos que esperar una hora para que ablande, para que suelten todos sus jugos, para que se cocine la carne. Bueno, Gladys, normalmente lo que es el ajiaco, el mondongo, son sopas muy espesas. ¿Cómo se logra eso? Bueno, al mondongo le echamos la papa blanca, picadita en cuadritos, la picamos, la papa blanca. Y esa es la que va a hacer que la sopa... Especie. Le da la espesor a la sopa. Bueno, ha pasado alrededor de una hora y cuarto y creo que ya tenemos nuestro mondongo listo para servir. Listo para servir. Vamos a servir un mondongo completo. Este es el mondongo completo, que va con arrozito, arepita paisa, redonda, aguacate. Está listo para consumir. A probar. ¿Qué tan bueno le quedó? Está riquísimo este mondongo. Muchas gracias. Hasta luego. Delicioso. Como ven, el mondongo es un plato que tiene un proceso lento de preparación, pero que vale la pena el esfuerzo cuando se trata de una ocasión especial, sobre todo si se comparte con familia y amigos. Ahora vamos con un breve resumen de los sucesos más importantes del departamento en Cundinamarca Calidad de Vida. Con el propósito de promover la gestión integral de los residuos sólidos, la Secretaría del Ambiente de Cundinamarca entregó implementos, maquinarias y equipos industriales para el manejo, transformación y aprovechamiento de residuos sólidos domiciliarios en 16 municipios. Tenemos la seguridad de que los equipos que estamos entregando el día de hoy para el manejo, la transformación y el aprovechamiento de los residuos sólidos van a contribuir de manera efectiva a cumplir nuestro compromiso de responsabilidad. ambiental y social compartida para disminuir los factores contaminantes y las emisiones de CO2 y por ende proteger los ecosistemas del departamento. Subachoque, Arbeláez, Bojacá, Chaguaní, Cucunubá, Huasca, La Calera, Nimaima, Nocaima, San Cayetano, Yacopi, Choachique, Tame, Ubaque, Une y Vergara recibieron máquinas compactadoras, equipos de seguridad industrial, máquinas como picadoras de orgánicos y de plásticos para compostaje, canecas para la separación de residuos orgánicos y básculas. Nos han dado una máquina compactadora que llega a muy buena hora para poder nosotros seguir adelante con nuestro proceso. Estos insumos contribuirán a la proyección municipal en manejo del reciclaje y en el apoyo a las familias dedicadas a esta actividad. La Secretaría de Educación de Cundinamarca invita a los bachilleres de las instituciones educativas oficiales del departamento, egresados a partir del año 2011, a ingresar a la educación superior a través del programa 4x1 opción de vida. Tenemos cupos suficientes para el programa 4x1 opción de vida, personas que hayan terminado sus estudios en colegios privados a partir del año 2011, que se presenten y no importa que sean de estrato 1, 2 o 3, pueden acceder a estos beneficios, que tiene una beca del 75% y el 25% se le presta a través del convenio que tenemos con ICTEX. Gracias al programa 4x1 opción de vida, 2.200 jóvenes cundinamarqueses aportando tan solo el 25% del valor de la matrícula estudian en la universidad. No se quede sin estudiar. Quedan dos comités, uno el 30 de enero y el otro el 13 de febrero de 2015. Aún puede legalizar su solicitud en las universidades que tengan abiertas las inscripciones para este semestre. Y así hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias por acompañarnos. Recuerde que todos los martes y jueves a la 1 de la tarde tenemos una cita para conocer más de Cundinamarca Calidad de Vida. También los invitamos para que todos los domingos a las 11 y 30 am vean Cundinamarca Calidad de Vida Deportes. Nosotros estamos en Facebook como Cundinamarca CB y en Twitter como arroba Cundinamarca CB. Los acompañó Gabriela Fuentes. Hasta una próxima emisión. ¡Gracias!